Se dispuso a través de una resolución desde la Fiscalía General a arrestar a una funcionalidad policial en razón de que habría realizado una serie de afirmaciones respecto a datos de una investigación por un hecho que causó conmoción pública, que es el siniestro vial donde perdiera la vida Facundo Sorol. Y desde la Fiscalía General se juzgó inconveniente la difusión de esos datos de manera aislada porque la investigación está en curso. Y como la funcionaria es una funcionaria policial, de acuerdo al artículo 29 de la ley 58-95, la dirección del organismo de investigación, que son aquellos técnicos que coadyuvan a la investigación de ilícitos, está a cargo de la Fiscalía General, considera inadecuada esta conducta de la funcionaria y por eso se le impuso una sanción. De ahí que se le pidió al jefe policía que le aplique una sanción de arresto.